El pasado 23 de agosto, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía, publicó el decreto mediante el cual se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Litio para México. Y para hablar de esta nueva empresa, se encuentra ya con nosotros, con nosotras, la doctora Aleida Asamar Alonso. Ella es académica e investigadora en el Departamento de Producción Económica de la UAM Unidad Xochimilco. ¿Cómo está doctora? Bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, un gusto saludarlos a ti y a todo tu público. Gracias. Gracias doctora. Bueno, pues qué importancia tendrá esta nueva empresa que el gobierno mexicano llama Litio MX en la política del actual gobierno de recuperar los recursos energéticos y de administrarlos en beneficio del país. ¿Qué nos dice? Bueno, pues hay varias cosas que contar, pero voy a intentar centrarme en esto que me preguntas y si quieres después regresamos un poquito a la historia. Pues bueno, justo el 23 de agosto se publicó este decreto sobre el organismo y pues lo que sabemos es lo siguiente, ya aparte de lo que ustedes comentaron, ¿no? Que se nombró a Alfonso Durazo para estar al frente, que estará en Sonora. Es también un organismo público que es descentralizado de la Administración. Ya lo denominaron con el acrónimo Litio MX, ¿no? Agrupa un sector coordinado por la Secretaría de Energía, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio también, ¿no? Autonomía técnica, operativa de gestión. Este es un punto importante. El segundo punto importante es que su objetivo será explorar, explotar y ver el beneficio y el aprovechamiento de litio. También se van a administrar las cadenas de valor y bueno, hay varias atribuciones como la creación de programas estratégicos, ¿no? Para todo esto que comentaba, exploración, explotación y también se desarrollarán proyectos de ingeniería y investigación. Esto es importante, creo que ahí se le debería de dar, pues, más importancia también y conexión con el Conacyt. Tres, el problema que yo veo es que justo este organismo cae en desacuerdos que ya se tienen con Estados Unidos y con Canadá. Por la exclusión de nuestros socios comerciales, se está designando, pues, de forma unilateral la exclusividad de litio, ¿no? Sin consulta ni sin diálogo. Entonces, no es que sea bueno o malo tener la exclusividad, pero si ya tenemos acuerdos internacionales que nosotros mismos como gobierno negociamos, pues, sería arriesgado realizar procesos de este tipo. Y bueno, cuarto, siguiendo con el decreto, se mencionó previamente que este organismo sería descentralizado en la Administración Pública Federal, pero el litio MX está bajo el mando de un consejo administrativo que está integrado por cinco titulares que son afines al gobierno en turno, ¿no? Economía, Secretaría de Hacienda, Energía, Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente. Acá sería importante rescatarnos y resaltar que justo, pues, la encargada de revisar y verificar el tema de litio y sus reservas, pues, no tiene voto en este consejo, que es Flor de María Jarr, que es la encargada del Servicio Zoológico Mexicano, porque no es un miembro oficial. Entonces, a mí me parece que aquí sería importante, pues, también revisar que pareciera que se está haciendo este consejo sin realmente especialistas, ¿no? No solamente en el tema de la extracción, las concesiones, sino también inclusión o de género. Y me parece que es como una mesa empresarial y no un proyecto nacional. Y bueno, por último punto, ¿no? En el artículo 10 del decreto se repite el problema de la ley minera porque se están otorgando a los integrantes de la administración funciones que solamente competen al Congreso en cuanto a procesos de legislación y determinación de los procesos mineros, ¿no? Entonces, si quieren, ahora les sigo contando algunas cosas más, pero creo que por ahí sería la importancia de este organismo. Sí, gracias. Gracias, doctora. Y ahorita que continuemos con lo que nos señalaba, también está importante decir que se ha señalado que podría tardarse hasta 20 años en extraer el litio disponible. Y pues ya que actualmente no lo hacemos, ¿esto será redituable para el Estado o qué futuro se augura para esta recién creada empresa Litio MX? Pensemos que esto es para futuro. ¿Cómo lo ve, doctora? Pues yo creo que vale la pena recordar, ¿no? Justo como bien comentas, en América Latina solamente dos países, Chile y Argentina, participan en el primer proceso que tiene que ver justo con las baterías de litio, que es a lo que se le va a dar más importancia, ¿no? Baterías para celulares, para computadoras, para distintas cosas. Y solo tiene cinco etapas, ¿no? El proceso de hacer las baterías y solo estos dos países participan. Además, pensando que ellos en general tienen salmueras o en algunos casos roca. Y en el caso de nosotros de México, lo que tenemos es arcilla. Es más difícil de poder extraer. Todavía falta revisar la parte de los costos, pero sí tardaríamos alrededor de unos 10 a 15 años, ¿no? Como mínimo 10, si no es que 15, en poder justo pues desarrollar toda esta parte, tanto de la extracción, la producción y todavía para llegar a las cadenas de valor con las baterías de litio. Los países que participan en las últimas etapas de la tercera a la quinta prácticamente es China, ni siquiera Estados Unidos ni otros países que son importantes con sus reservas. Entonces va a ser, yo lo veo complejo, ¿no? Pensando en el futuro que me preguntabas, lo veo complejo y además el litio es un mineral que en este momento fue declarado estratégico por el Banco Mundial, entre muchos otros, como el níquel, el cobalto e igual el cobre, el aluminio, ¿no? Pero el litio tiene menos funciones. Entonces de aquí a que nosotros desarrollamos 10 o 15 años, va a haber dejado de ser importante a nivel mundial. Ahorita hay una alta demanda, ¿no? Ahorita la demanda, pues ya que fue antes de 82 mil toneladas métricas en 2020, se quiere incrementar hasta 500 mil toneladas, justo en este tenor de cumplir la transición energética. Pero vale la pena preguntarnos varias cosas. Uno, tenemos la capacidad, tenemos el dinero, tenemos la investigación para poder desarrollarlo. Si sí lo hacemos, ¿en qué parte de la cadena de producción de las baterías de litio vamos a participar? Porque solamente están participando dos países que además llevan mucho más años que nosotros. Tercero, ¿no? Que justo probablemente deje de ser este mineral estratégico. Y cuarto, realmente estamos pensando en una transición energética con un mineral que también contamina, que también necesita mucha agua, que también despoja a la gente de los territorios. Entonces creo que tenemos muchas preguntas ahí por hacer eso. Gracias. Doctora, agradeciéndole mucho este tiempo para las audiencias de pulso. Finalmente, ¿cómo ve esta postura de que un gobernador en funciones, como lo es Alfonso Durazo, a su vez coordine esta empresa Litio MX, que pues más bien tiene que ver con temas mineros, energéticos, económicos, como bien lo dice? Pues yo creo que, digo, no lo conozco personalmente, pero yo creo que por lo que sabemos tendría que prepararse muchísimo, ¿no? Y tendría que tener, aparte de este consejo, una gran asesoría por parte del Servicio Osteológico Mexicano. Y justo como bien lo comentas, ¿no? También de, pues todos los expertos que han trabajado el tema minero, que han trabajado el tema de extracción. Y pensemos también que aunque sea un proceso minero y se hable de exploración, extracción y operación, todas las etapas que ya conocemos, se necesitan cuestiones también diferentes, tecnología distinta. Justo porque comentábamos, es arcilla. Y además porque está junto con agua, ¿no? Entonces, creo que aquí sí se necesitaría, pues técnicos muy especializados en este tema, que claro que los haya ingenieros mineros en nuestro país, ¿no? Y también me parece que no se puede dejar de lado la parte social. Porque hay que pensar, ¿no? Que también Alfonso Durazo tiene que verlo en algún momento. Pensar en la parte del principio precautorio, principio de precaución, ¿no? Que porque ya sí está a cargo él de este organismo de litio. Todas las cuestiones que prácticamente a veces pensamos que solamente son tecnológicas o ingenieriles, pero todas las cuestiones que también tienen que ver con la parte social. ¿Qué está demandando la sociedad? Si está de acuerdo o no en ese proyecto. La consulta, lo que se ha dejado de lado también en la liminera, la transparencia de las empresas, ¿qué pasa con esa parte de acumulación y especulación? Entonces, me parece que se tiene que rodear de, pues, un grupo que sea experto en todos estos temas sociales, económicos, hasta políticos y de comercio. Porque no olvidemos que gran parte ya está comprometida de la producción de Gampson, sobre todo, justo con Estados Unidos, con Elon Musk. Entonces, creo que ahí también tiene que tener, pues, muchos ámbitos en los que tiene que tener conocimiento para que, en todo caso que se piense sacar, se pueda aprovechar y también se pueda hacer una negociación con las empresas que ya están, pues, digamos, explorando y que piensan extraer en 2023, 2024. Pues, muchas gracias, doctora Leida Asamara Alonso, académica e investigadora en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Por estos minutos para la radio pública, muchísimas gracias y permaneceremos en comunicación. Si nos permite, el programa para mucho más. Claro que sí, al contrario, un gusto compartir con ustedes. Gracias, doctora. Hasta pronto.